Sí, exactamente, bueno, a través del deceso de una persona, el señor apellido Diez, se empezó a trabajar en un primer momento, si bien todo aparentaba que era un incendio de la vivienda, un principio de incendio, se recabaron los datos, se hizo la autopsia, bueno, se hizo un levantamiento de elementos de pruebas en el lugar. Posteriormente, el personal de investigaciones criminalísticas trabajaron todo lo que sea en la recolección de cámaras, testimoniales, y bueno, y valoración de las pruebas y los elementos que se recolectaron en el lugar. Se logró la detención de una persona mayor de edad, de 30 años de edad, previo a hacer dos allanamientos, donde se secuestraron diversos elementos, bueno, que guardaría en relación con el hecho. Mayor detalle no puedo brindar porque todavía no ha sido notificado a esta persona que está detenida, no ha sido notificada de los cargos y no ha sido notificada de las pruebas que existen en su contra. ¿Cuántos elementos secuestrados fueron hallados en estos domicilios que se hallanó? Sí, sí, exactamente, en los dos domicilios se secuestraron diversos elementos que guardarían relación con el hecho investigado. ¿La persona dónde fue detenida? ¿Allí mismo en los domicilios? No, la persona fue detenida en la vía pública, ya que sobre la misma vía diversos indicios que indicarían que esta persona había estado en el lugar del hecho. Hablar de la información de que se secuestraron varios elementos, ¿serían de la víctima? Eso en materia de investigación todavía porque no se ha podido corroborar bien los elementos faltantes, si hay elementos faltantes de la vivienda, y bueno, habría que averiguar la circunstancia de cómo ocurrieron los hechos en el interior de la vivienda. Por último, con respecto a este tema, Cancio, ¿esta persona tenía antecedentes? Esta persona ya ha tenido otros ingresos a antecedentes personales, ya ha tenido que dar detalles a la justicia por otros hechos investigados, y bueno, momentáneamente no tenía ningún tipo de pedido de captura, es una persona mayor de edad, como lo dije anteriormente, 30 años, es oriunda acá de la ciudad de Concordia, y bueno, todo en materia de investigación lo que sigue, y bueno, yo creo que en el transcurrir de los días se podrá dar mayor detalle en la investigación, por ahí en un primer momento no se dijo a viva voz que había sido un homicidio, que se estaba investigando un homicidio, para tratar de resguardar la investigación y el éxito de la investigación, por supuesto.